Mi nombre es Evaristo Nungkwan Ikanam. Los aguarunas llevan casi 90% de apellido como el mío. Yo nací en una comunidad que se llama Wawahim. En el año 1989 llega una compañía filmadora que se llama Wailer Films, alemán. Buscaba hacer una película sobre Fiscarraldo. Intentaba hacer una filmación dentro de la comunidad Wawahim, porque es un ángulo de Cenepa, Río Cenepa y Río Marañón. Quería cruzar con una lancha. Iban a traer como mil indígenas para que puedan a espaldas jalar la lancha. Nosotros opusimos eso. Estamos siete meses en frente a esta lucha. Hemos hecho información al Estado, al Presidente. Nadie tomaba medidas frente a esto. Decidimos tomar nuestra propia ley, nuestra propia medida y lo expulsamos. Mucha gente se enteró a través del periódico o televisión que pasaba en Lima. Entonces se interesaron en formarse. Los aboronvizas, los axánicas y los cipivos conformamos la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AYESEP. Nunca hubo voluntad política del gobierno para tomar acción frente a las necesidades de las comunidades indígenas. AYESEP nace con la finalidad de poder influenciar políticamente al gobierno para que nos escuche. En Xipivo, mi nombre es En Xipivo. Queremos conservar nuestros recursos naturales. Logramos organizar las bases AYESEP. Trabajamos primeramente con los pueblos aguajú, con los pueblos huampis, con el pueblo xashánica, con el pueblo xipivo. Yo tenía que explicar esta decisión que está tomando el hermano Evaristo como líder del pueblo indígena. Logramos, por lo menos, frenar un poco la entrada de los madereros, porque estaban saqueando todo lo que tenían, no solamente la madera, todo. Los animales, las frutas, las plantas medicinales, en las colchas, los mejores pescados. Entonces, ¿quién frenaba eso? Solamente la organización que empezó a Evaristo, que ha dado la iniciativa, hasta ahorita está dando resultados. Visualizaba los problemas, identificaba los problemas. Entonces, él se ganó la confianza, hasta tener que ocupar a una dirigencia también a nivel internacional, que es la coordinadora indígena de la cuenca amazónica, que es el JOICA. Estamos presentes indígenas de América, de Asia, de África, de Noruega, Suecia, Finlandia, de todas partes. Lo que va a suceder en el futuro, bien existiremos o bien desaparecemos. Hablar de Evaristo es, pues, decir, uno de los grandes genios que tiene Sudamérica. Como todo líder, ¿no? Como se dice, son natos. Esos no vienen de universidades, de lo que se piensa, sino de lo que han vivido. Y la realidad lo plasmaba. Para nosotros puede ser casi uno de los héroes indígenas, pero representantes de Sudamérica. Esa es la conducta, la muestra de un dirigente que quiere dirigir, quiere apoyar, ama a la Amazonía, ama a la cultura, ama a sus hermanos. Entonces, uno tiene que salir. Una persona que ganó el premio alternativo a la paz, dada en Suecia, ¿no? Después ganó el premio alternativo de Goldman, que es netamente ambiental en los Estados Unidos. A mí me hace feliz haber visto necesario defender la Amazonía, los derechos de seres humanos. Encima de eso, como reconocimiento a nivel mundial, haberme obtenido dos premios internacionales. Que se respalde las alternativas indígenas de manejo integral del bosque sin depredarlo. No es que obstaculizamos el éxito económico de la Amazonía. Hay que entender bien, si alguien de afuera viene y se destruye tu casa, está muy bien, tú vas a estar ahí en intemperie. Es lo mismo a nosotros, la Amazonía, la selva, es vida para nosotros.